Música A ver, ¿qué tienes entre las manos? La estación Mir La estación Mir La estación Mir, la rusa Lo que quedó de ella Lo que queda de ella Bueno, sin ánimo de ninguna marca comercial ni nada Aquí tenemos... ¿Con qué has construido este artilugio? Con un poco de imaginación Y falta de medios No, esto es un rotor Es un rotor, es una cometa Es una cometa rotor Cometa rotor ¿Y qué es una cometa rotor? Pues una cometa rotor Vuela como todas las cometas Por el viento Pero esta se... Se basa en el efecto magnus En el efecto magnus que nos... Si algo gira La parte de arriba gira a favor del viento Lo que nos genera más velocidad y menos presión Y abajo Abajo tenemos Menos presión Digo, más presión Como hay una diferencia de presión Para... ¿Eso te da qué? Sustentación No, la sustentación Luego hay que hacerle el diedro Como ves La de arriba La de arriba tiene que llevar a girar A favor del viento Porque nos dará más velocidad y menos presión Y abajo gira en contra del viento Lo que nos dará menos velocidad y más presión Abajo menos presión Arriba más presión Ya tenemos las, lo que va buscando la sustentación ¿Con qué materiales las has fabricado? Con el táctico Este es el último metal que descubre el ser humano Este es el uno de los últimos metales Que se utiliza Que es el aluminio O sea, tienes que fabricarla siempre con... Con material ligero Con material muy ligero En este caso aluminio En este caso aluminio Esto procede de un... Has cortado las latas Las he empalmado Para los momentos para poder acercarme y pegar los empalmes Hay posible incluso de esa armada Que aquí tiene Sí, sí, claro Este es un vehículo Que se... Un vehículo que puedes llevar fácilmente en la cartera plegada No, en la cartera plegada Pero es un bolso Pero fíjense lo pequeñito Este lo puedes llevar en un bolso que te has comprado de la teletienda Que tiene muchos útiles Maravilloso Dame tu nombre Para que salgas a... Para poner tu nombre ahí en el... Yo no inventé nada Se comercializó en los años 50 Uy, esta caja Mira el dibujo Son dibujos estos Uy, esto yo no lo creo que tenía Que es uno de los primeros plásticos ultra ligeros Este es, digamos, el modelo comercial Este es el modelo comercial Turbo Max Que cada cierto tiempo aparece Que bien, tío Y esta es la versión casera Invitamos a los amigos Los de Cometas Kilómetro Cero A que experimenten fabricar este artilugio con los chavales Con sus hijos Y puedan... Y bueno ¿Quién sabe? De ahí sale un ingeniero, ¿verdad? A la gente de ciencia le puedes explicar lo que es el efecto Magnus Pídeme con tu nombre A mí, a la gente me conoce como Enrique Latas Enrique Latas Ya nos imaginamos por qué es Latas Bueno Enrique, excelente Ha rescatado algo de hace muchos años Y pues nos ha dejado a todos aquí Lelos Así vamos a vivir de la miseria que es lo que toca en esta época ¡Chau! ¡Lelos Esta es la versión comercial de lo que acabamos de ver, Turbo Max, y claro, está hecho en un plástico muy ligero y vamos a ver cómo vuela. ¡Gracias!